Soy soporista Estoy en la terraza de mi bar Mirando a la gente pasear De pronto una voz que dice Camarero por favor Sívame una cerveza No aguanto este calor Y le dije Yo no soy camarero Soy soporista Y mi misión es salvar tu corazón Que está en peligro Salta la pista Que necesita un poco de mi amor Yo no soy camarero Soy soporista Y mi misión es salvar tu corazón Que está en peligro Salta la pista Que necesita un poco de mi amor Estoy sirviendo copas en mi bar Mirando a ver si la veo pasar De pronto su voz me dice De pronto su voz me dice Camarero por favor Sívame una sonrisa Que me quema el corazón Y le dije Yo no soy camarero Soy soporista Y mi misión es salvar tu corazón Que está en peligro Salta la pista Que necesita un poco de mi amor Yo no soy camarero Yo no soy camarero Soy soporista Y mi misión es salvar tu corazón Que está en peligro Salta la pista Que necesita un poco de mi amor Yo no soy camarero Soy soporista Y mi misión es salvar tu corazón Que está en peligro Salta la pista Que necesita un poco de mi amor Yo no soy camarero Soy soporista Y mi misión es salvar tu corazón Que está en peligro Salta la pista Que necesita un poco de mi amor This is a closing sea Salta la pista Salta la pista Gracias.